Grupo Oro presentan En las propuestas que podrán competir en la asamblea del consejo estatal La cual se realizará el próximo 19 de junio en el complejo cultural universitario Y bueno, al final de cuentas estos procesos despiertan pasiones internas, competencia Porque al final de cuentas somos un partido político No somos una congregación religiosa, no somos una asociación de filantropía Por supuesto que hay competencia Y eso es lo que estamos viendo de cara a renovar al consejo estatal El actual consejo, el consejo saliente, es un consejo que ha marcado historia Es un consejo que permitió realizar la coalición con los otros tres partidos Que llevó al triunfo a Rafael Moreno Valle Y sobre todo gracias a la confianza de los ciudadanos Está permitiendo un proceso de transformación en Puebla Es un consejo estatal que permitió que hoy el PAN gobernara el 56% de la población a nivel municipal Y bueno, al siguiente consejo le tocará el reto de refrendar el triunfo del PAN En la presidencia de la república Y de volver a ganar las elecciones intermedias que tendremos en 2013 en este estado Me dices que el partido no es una congregación religiosa No es un día de campo, pues entiendo tu analogía El partido está hecho por hombres y por mujeres Y al final del día pues estamos hablando de condiciones humanas Bondades y demonios ¿Cuáles son los demonios del PAN hoy día? En este momento, ¿qué está pasando en el PAN? Miran, yo lo que hemos señalado y lo señalé el domingo en mi discurso El PAN está llamado a ser un partido más abierto a la sociedad A traer lo mejor de la sociedad al partido El PAN es un partido que está llamado a dar resultados concretos A que su gente, la gente que está gobernada por autoridades emanadas de Acción Nacional Sientan y perciban y den fe de que se están haciendo bien las cosas Es un partido que está llamado a ganar elecciones A ser efectivo a la hora de tener una elección de frente De postular a los mejores candidatos Y es un partido que está llamado a, en las condiciones actuales Mantener nuestros principios y nuestros valores Creo que ese es el reto que hoy tiene el PAN del siglo XXI De acuerdo Hay, el jaloneo ya lo platicamos Lo hemos platicado fuera del aire, dentro del aire Lo hemos platicado contigo y con militantes del partido ¿El jaloneo es natural o se está jugando algo más? Mira, es natural Te decía, tenemos ya más de 40 asambleas municipales En varias de ellas hay impugnaciones, hay inconformidades ¿Qué está en juego? A ver, ¿por qué no nos dices literalmente así, tajante? A ver, lo que está en juego en el PAN es esto Mira, si quieres que lo aterricemos y lo puntualicemos El Consejo Estatal es el órgano que decide quién es el presidente del partido Una vez que yo acabe mi periodo en octubre del 2012 El Consejo Estatal elegirá al presidente del partido Y aprueba y revisa el presupuesto que se ejerce en el partido Eso es, digamos, lo más concreto Pero también se habla de que el Consejo es la voz La voz y la conciencia del partido Que el Consejo es aquel que marca el rumbo Que traza la estrategia que se ha de seguir El Consejo es el que decide si participamos o no en una elección Es una tradición que tenemos en el PAN Porque antes, cuando se analizaron las elecciones El partido decía, como en 1970, que no postulamos candidato El partido es en 1976 Si mal no recuerdo, con López Portillo El partido decide no postular a ningún candidato Porque no había condiciones para competir Todos los demás partidos postulaban al mismo candidato Y ganó con ochenta y tantos por ciento En fin, eso es lo que hace el Consejo Estatal Y realmente es una competencia, una contienda interna Que cada tres años es igual No hay nada que sorprendernos Es un año donde, en 2011, donde tenemos que enfocarnos A la construcción, a la fortaleza interna Tenemos que consolidarnos como la primera fuerza De política en el Estado Y esto pasa por ese objetivo Renovar a nuestro Consejo Estatal ¿Cómo pasa? Habría, vamos a destacar, como pasa en todos los partidos Bueno, en otros hay dedazo Hay decisiones desde el poder Pero pasa el jaloneo Aquí somos un partido democrático Donde afortunadamente la gente puede dar cuenta De que hay un proceso donde todo mundo puede participar ¿Hasta dónde este jaloneo, por llamarle de alguna manera Que está ocurriendo al interior del PAN ¿Hasta dónde, bueno, pues la suma de consejeros Y consejeros y consejeros Para tener la mayoría y el consejo mismo Pone en riesgo La estabilidad, pone en riesgo La relación, pone en riesgo El desarrollo de Puebla, ¿lo ves? De ninguna manera Me parece Esta es la historia de cada tres años A nivel local Y es la historia de cada tres años A nivel nacional Recordarás que el año pasado A finales del año pasado Elegimos al presidente del partido A Gustavo Madero Y también hubo quienes Desde las voces de los otros candidatos Señalaban que había habido una contienda iniquitiativa Que no se había tomado la mejor decisión Hoy el presidente Madero es el presidente Madero El presidente del partido Y no hay ninguna voz que ponga en duda su elección A lo que voy es un proceso normal Es un proceso natural Lo que sí me parece es que todos los actores Deben respetar los canales institucionales Y pasar de las denuncias mediáticas A las denuncias a través de los canales del partido ¿Por qué? Porque al final de cuentas Sí lastimamos al partido Cuando se habla mal de él en público Es algo que a los panistas no nos gusta Nos parece que la ropa sucia se lava en casa Y al final de cuentas Todas las inconformidades serán atendidas por los órganos internos Y serán resueltas de manera institucional No veo mayor problema en ese sentido Dime tres valores del pan en este momento La dignidad de la persona humana La solidaridad La subsidiariedad Y tres antivalores Por llamarlos de alguna manera Traición La corrupción La falta de transparencia Y el autoritarismo ¿Está ocurriendo? De ninguna manera ¿Lo estás viendo? No, no, no ¿O por qué me lo citas? Porque hablar de corrupción suena fuerte, ¿no? Bueno, tú me preguntas cuáles son los antivalores Que existen hoy en el partido, ¿no? Bueno, más bien me refería que son aquellos valores que no caben dentro del partido Ah, ok A ver, ok, ya sí Porque me pareció muy fuerte lo que dijiste Entonces te pregunto Lo que no te gusta hoy día Que está ocurriendo en el partido Que no son estrictamente los valores del pan No, no Sería entrar en un falso debate Yo estoy feliz con lo que es el Partido Acción Nacional Ok Hoy hay voces que dicen Es que yo vengo de parte de Yo soy Concretamente Me parece que han manejado un discurso en medios En el sentido de Yo vengo de parte del gobernador Y los otros no Cuando aquí nadie Está poniendo en tela de juicio Nadie está poniendo en duda El apoyo que el partido debe tener al gobernador Y que el partido le da al gobernador En todas las acciones de gobierno que está llevando a cabo Esa es la parte que Que no me gusta de esta contienda Hay los De acuerdo a estos Falsos profetas Los pro gobernador Y los anti gobernador Cuando en ese sentido Todos somos Todos estamos a favor Del gobernador Rafael Moreno Por eso te decía yo hace rato Que este jaloneo Que ocurre Vamos Permanentemente En los partidos políticos Vaya que ocurre Hasta donde podría limitar O condicionar A Puebla Porque finalmente Ustedes son el partido en el poder ¿Estás de acuerdo? Mi responsabilidad como presidente Del partido Y que además decimos Partido con responsabilidad De gobierno El partido en el poder Es una frase Que usan más los pristas Nosotros nos asumimos más Como un partido Con la responsabilidad De gobernar Y de servir a los ciudadanos Me parece que no hay No hay mayor problema Pronto se resolverá Este proceso interno Digamos de otra manera Vas por el camino Digamos de otra manera Los poblanos tenemos que Ocuparnos o preocuparnos De lo que está pasando Al interior de tu instituto político Me parece que no Que esto de ninguna manera Frena el desarrollo Y la estabilidad Del estado de Puebla Es una competencia interna Por supuesto Estamos abiertos Estamos abiertos Al escrutinio público Y si a la gente le interesa Por supuesto Que pueden estar Preguntando Y exigiendo Y exigiendo explicaciones Pero a lo que voy es No se preocupen Que el PAN Seguirá siendo Un partido responsable Que dará estabilidad A Puebla Que seguirá apoyando Al gobernador Rafael Moreno Valle Que seguirá defendiendo Los 10 años de gobierno De Fox Y de Felipe Calderón En la presidencia De la república Y que estará dando Lo mejor de nosotros Para ser la mejor opción De gobierno Muy bien Para terminar Son las 7 de la mañana Con 51 minutos 7.51 Ya presentaron Una denuncia En contra de Nueva Alianza A ver Expliquémosla ¿Hasta dónde llega La alianza Y hasta dónde Aquí sí Ya de aquí para acá Ya no es mi aliado Y entonces La coalición No está en duda La coalición Sigue en pie La coalición Que hemos firmado Desde el año pasado Que hoy estamos En el ámbito legislativo Los cuatro partidos Apoyando al gobierno De Rafael Moreno Valle Y a los gobiernos Municipales Emanados de la coalición Muy bien Eso no hay que ponerlo En tela de juicio No está en duda Sigue tan firme Como nos lo hemos trazado Como hace rato Lo decía Mi colega Miguel Ángel De la Rosa Es una coalición Que durará Los próximos seis años Sin embargo En el caso De las elecciones Extraordinarias Son tres municipios Que estarán disputando El próximo 3 de julio Tecuanipan Ixcamilpa de Guerrero Y Tlaola Pues cada uno De los partidos Decidimos ir Por nuestro propio Por nuestro propio camino Estamos todavía En conversaciones Con algunos partidos Para poder Hacer una alianza De facto Para ir Construyendo juntos Un camino ganador En los tres municipios Pero en el caso De nueva alianza Pues el candidato O el aspirante O el precandidato Que ellos tienen Decidió hacer actos Anticipados de campaña Y nosotros estamos Obligados A cumplir la ley Y a exigir El cumplimiento O sea juntos Pero no casados Pues vamos Vamos viendo Lo que si construye A favor de Puebla Pero cuando hay Transgresión a la ley No podemos hacernos De la vista Ya está Juan Carlos Muchas gracias Por estar con nosotros Por platicar Con la claridad Que siempre platicas En esta casa Muchas gracias Iván Esto fue una producción De Grupo Oro De Grupo Oro De Grupo Oro